El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció esta tarde ajustes en su gabinete. En un mensaje que tuvo lugar en el Salón Miguel Hidalgo del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno dijo que la política debe subordinarse al mandato ciudadano. En el gabinete del gobierno de la capital de la república. Como titular de la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado. Como secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva. En la Consejería Jurídica, Manuel Granados. En la Secretaría de Educación, Alejandra Barrales. En la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano. Como titular de nuevo modelo de movilidad, Laura Ballesteros. En la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez. En la Secretaría del Trabajo, Amalia García. Y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño. Los ajustes anunciados en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México se desarrollarán en un lapso de 15 días. Tiempo que lleva el proceso de entrega-recepción de los servidores públicos. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga e información de la redacción. Cuadratín, México.